¡Ey! ¿Qué pasa? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del S de Spectres Y vamos a continuar, estamos como veis en diciembre Y estamos pensando un poco en lo que es la Champions Porque tenemos la última jornada ahora, nada más Empezó el episodio contra la Juventud, ¿vale? Fuera de casa Un partido bastante, bastante clave Además de eso, he estado mirando y bueno Casualidades de la vida Justin es el máximo oleador en este momento de la Champions, ¿no? Junto con Pedro Lo de Pedro lo vamos a obviar Pero es curioso que Justin esté ahí como máximo oleador, tío Está haciéndolo bastante bien, parece no, en el Bayern de Múnich Pero va a venir, va a venir al equipo en cuanto se abra el mercado Y libiremos algunos espacios, ¿no? Que ahora mismo no tenemos en plantilla Sin más, quedan tres partidos antes de llegar al mercado de invierno Así que nada, Juventus, fuera de casa la Champions Tenemos partido contra Villarreal en casa Y la última jornada, antes de llegar a enero Que será en el Camp Nou Tenemos, como veis, tres puntos de ventaja con la Juve Y a ver, ¿de qué va a depender este... El acabar primeros o no? Pues va a depender de lo que ocurra en este partido Si no perdemos, estamos como... acabamos primeros Y si perdemos Si perdemos Tendría que ser, por diferencia de un gol Incluso así sería casi imposible Porque el 1-0 clasifica a la Juve Porque ha marcado dos goles fuera, ¿vale? El 2-1 También clasificaría a la Juve Y el 3-2 nos dejaría completamente igualados Y en ese caso, la diferencia de goles general es mejor la mía Así que... Me clasificaría yo Pero estamos hablando de acabar 3-2 Es un resultado que... Se puede dar, sí Pero... Es muy complicado, ¿no? Así que lo más factible Es empatar Lo más factible es empatar Y con eso seríamos líderes Sí o sí Vamos allá Juventus-Reus Vamos allá A este partido con Cristiano Con Dybala Con Son La Juve Y con necesidad nosotros de marcar, ¿eh? Necesidad de marcar un gol Porque es obvio que la Juve en casa va a marcar a alguno El toro que marca El toro que marca Perfecto Ahora mismo la Juve tendría que meter dos Para que fuésemos segundos No No los va a meter No los va a meter el toro en segundo Dybala el 1-2 Vamos a ganar a la Juventus Increíble Ganamos a la Juventus Fuera de casa Somos candidatos a estas Champions, ¿eh? Ojo que esto Esto sube la moral, ¿eh? Esto sube la moral, tío Somos candidatos Pero vamos Pero 100% Para ganar estas Champions, tío Uf Que subidón, ¿no? Que motivación, tío Por favor Que hemos ganado a la Juve fuera, tío Que hemos ganado a la Juve fuera Brutal La fase de grupos que hemos hecho con 5 victorias En 6 partidos Solo una derrota contra el Celtic Y solo una victoria del Celtic En fin Primeros Primeros Cosa que nos da ventaja Ya sabéis por qué nos va a tocar un segundo de grupo No voy a mirar todavía el resto de grupos Porque Queda Una jornada por disputarse Vamos a avanzar hasta el día del Villarreal Y ahí veremos Bueno, ya veremos el rival De octavos Pero veremos qué posibilidad hay, ¿vale? De hecho, creo que si paro por aquí Puede que No, yo creo que eso todo se ha hecho ya Porque la Europa League es el jueves Así que en principio ahora puede que ya tengamos Sí, vale Se han jugado ya todos los grupos Vale, no hay rival todavía Así que bien, mejor Vamos a ver los grupos Tenemos el grupo A con el Barça Líder, el Inter de Milán Segundo Lo normal Grupo B para el Madrid Primero Leipzig Segundo por delante del Ajax Tenemos en el grupo C Que era el nuestro Nosotros primeros La Juve Como segunda clasificada De momento, a ver Rivales Inter Leipzig Bueno, aunque ya comenté que seguro Creo que los de Lo de los cuatro primeros grupos No se pueden enfrentar entre ellos En octavos Creo que Me tocaría enfrentarme a uno de los Rivales de los cuatro Segundos grupos Pero bueno De momento Como posibilidades Es que no tengo claro Cómo lo hacen FIFA Entonces Como posibilidades Tenemos el Inter de Milán El Leipzig Y el grupo B El Manchester City Ojo, ojo, ojo Primero al grupo Red Bull Salzburgo Manchester City Roma Y Paris Saint Germain Y el líder es el Red Bull Salzburgo Y el líder en este grupo Es el Red Bull Salzburgo Flipándome a yo Red Bull Salzburgo Que ha ganado al PSG Que se ha llevado cinco del City Ojo Pero que ha ganado al City en casa Y que ha ganado también a la Roma en casa Ha ganado tres partidos y se ha perdido tres Ha ganado los tres partidos en casa El Red Bull Salzburgo Brutal este equipo Brutal Pues nos puede tocar el City Nos podría llegar a tocar el City Y el PSG ha quedado fuera El PSG ha quedado fuera Pero es que mirad los puntos 9, 8, 8, 7 Brutal el grupo ese Brutal Roma y PSG fuera Y en el pulso al Burgo Líder Increíble Bueno Grupo E Con Bayern de Múnich Nápoles Olimpiados Monaco Bayern líder Nápoles Podría ser uno de los rivales Creo que a partir de aquí Estos cuatro pueden ser los rivales que tengamos Atlético de Madrid Líder Chelsea segundo Chelsea Chelsea Nápoles Bueno De momento peores que la Juve Y hemos ganado los dos partidos a la Juve Grupo G para el Liverpool Borussia Dortmund Feyenoord Dinamo de Kiev Liverpool y Dortmund Se ha clasificado Y por último el grupo H Manchester United Y Olympique de Lyon Olympique de Lyon Borussia Dortmund Chelsea Y Nápoles Creo que en principio Son los cuatro rivales Que podemos tener No hay ningún problema Después de ganar Los dos partidos a la Juve Pues considero que no hay Que no hay problema Aunque no va a haber problema Para eliminar a estos equipos Vale, bien Me gusta Me gusta Me gustan los posibles rivales No hay ninguno así espectacular A no ser que me puedan tocar Los cuatro primeros grupos Que entonces Me podría tocar el City Y ahí sí Pues un poco más De problemas Y sí que tendríamos Ruiz Vale, Ruiz está recuperado Pero no al 100% Jugará siete partidos Contra el Barça Este lo vamos a jugar Con los suplentes 38 puntos 30 en Madrid Que es segundo 8 de ventaja Ojo 8 de ventaja Por cierto, no Iba a poner a Ruiz No, Ruiz Se ha caído Ruiz se ha caído Del equipo titular Con esa lesión Ahora el titular es Frank Es así Es así La lesión Lo ha dejado fuera Calabrese lesionado El Toro que marca el primero El Toro es Es top Es completamente top El Toro el segundo Es que el Toro es completamente top Doblete contra la Juve Doblete ahora Contra el Villarreal Para darnos 3 puntos 41 ya 41 puntos En esta primera vuelta Llevamos y quedan 3 partidos Podríamos llegar A 50 Podríamos llegar A 50 puntos En la primera vuelta Lo que daría Una progresión De 100 puntos No creo que lleguemos A 100 puntos Pero ahora mismo Es algo que Se puede conseguir Es algo Factible Son Alniza 12 millones 9 y medio Que nos quedamos Me parece perfecto Jerónimo Soria 115 Un poco más No Paga un poco más Anda Paga un poco más Que tiene 120 de valor Tío Venga Estírate Estírate un poco Calabrese Dos meses fuera Vaya Que bien Que suerte Calabrese Dos meses fuera Pues nada Pues Osvaldo Torres Será el titular Durante este tiempo Y en el equipo suplente Vamos a ver Que cambios Podemos hacer Entraría el lateral Reserva Entraría Ángel Vamos a ver Esto de aquí Ángel Mantegues El derecho En la izquierda Entraría Ángel Aquí vamos a poner Eriksen por ejemplo Y Ruiz Que entraría Dentro del 11 ¿Quién se cae? William Te han cambiado La foto tío Te han cambiado La foto William Vale El reserva es William Así que William Sería que se iría afuera Y entraría Bueno Entraría más o menos Aquí en el banquillo Sí Más o menos Más o menos Algo así Vale William El otro que tenía la foto Era Ángel ¿Ha cambiado la foto? No Ángel sigue manteniendo La misma foto Pero William Ha cambiado Le han actualizado la foto Supongo que para el mundial De De Francia Mundial femenino de Francia Vale Vamos al Siguiente partido Es contra el Barça En el Kaum No Barça que no está Ni entre los seis primeros ¿Dónde está el Barça? A ver Estamos hablando De que el Sevilla Que es sexto Está a 16 El Barça Como mínimo Está a 16 ¿Por qué? No sé por qué Vemos ahí El sorteo De 16 Vemos que está El Valencia A ver Equipos españoles A ver Hola No, no, no No me enseñan la bola No, paso Paso Tío Si se me va a poner Aquí a enseñar la bola Paso Está el Valencia No sé No he visto más equipos españoles Algunos más habrá Evidentemente Vale Pasando del Europa League Vamos a por el Barça Vamos al Camp Nou Y vamos a matar al Barça Porque si ganamos este partido El Barça queda completamente muerto Está ahora mismo Como mínimo Como mínimo A 16 Si pierde ahora No sé cuánto puede quedar Pero con ese gol de Malcom Pocas posibilidades de perder El Toro que empata Vale El Barça que se lo toma un poco A cachondeo Messi fuera Rakitic fuera Dembélé fuera Juega Morelos Juega Turán Douglas El Barça se lo toma un poco A cachondeo Hay que aprovechar para ganar Y sentenciarlo No tío No va a ser posible Tío Habría molado mucho Ganar al Barça Que además había tomado el partido A cachondeo Tío Sacar a Turán Y sacar a Morelos Que no se quieren Morelos Y a Douglas Pues esto va a ser partido A cachondeo tío Era el momento de ganar a Barça De matarlo Y dejarlo ya Con cero opciones Vamos Sigue teniendo cero opciones Porque Como mínimo Sigue a 19 Pero bueno Lo habríamos matado tío Por suerte el Madrid Por suerte el Madrid Ha empatado Lo que Nos sigue dejando Con una ventaja De 8 puntos Cosa que Pues es Perfecta ¿no? 8 puntos de ventaja Y estamos todavía en la primera vuelta Pues no me voy a quejar Ni mucho menos Seguimos Aquí a tope Ya hemos acabado El mes de diciembre En cuanto a partidos Y ahora entraremos En el mes de enero Mes de traspasos Mes de fichar a Justin Mes de A ver cuánto cuesta Justin Por favor tío Solo pido Que al Bayern de Múnich No se le vaya ¿vale? Entiendo que tiene que pedir Entiendo que Justin Es un jugador importante Ya hemos visto Pichichi de De la Champions En esta fase de grupos Pero por favor Que no se le vaya Tío Que no se le vaya pidiendo Así que la verdad Que el dinero No lo necesitamos Para otra cosa Pero oye No sé Tampoco me gustaría Pagar 300 millones Por Justin Lo habíamos cerrado Lo cerramos en el episodio anterior Por 158 Creo Espero poder cerrarlo Hoy por menos Vale Entramos en enero Entramos en enero Y aquí es cuando Se van los jugadores Dejan sitio Y ese sitio Lo va a ocupar Justin A ver Justin me va a ocupar Un sitio solo Tampoco Tampoco mucho Se va Soria Son Vera Barcoc Luis Felipe Piñeiro Ortiz Segura Montenegro Montenegro Gonzalo Miranda Barrios Granero Y Rodríguez Y Soria No bueno Este ya lo habíamos visto Pues casi nada Casi nada No sé cuántos jugadores Habrán ido Pero Es tan fácil Como irnos al menú De plantilla Y mirarlo Teníamos 52 Nos hemos quedado con 37 Hemos vendido a 15 jugadores Hemos vendido A 15 jugadores Y quedan por vender Pues tenemos 28 jugadores Por tanto Quedan por vender 9 De los cuales 3 No puedo venderlos Es decir Me queda por vender 6 jugadores Que son estos de aquí Son estos 6 6 jugadores Son los que nos quedan Por vender Hemos vendido mucho Y eso está Muy muy bien Y además hemos vendido Jugadores de estos Que fichamos baratos En su momento Son Marcok Luis Felipe Estos jugadores Que vinieron muy baratos Y que han salido Ahora muy caros Vale Estamos a 1 de enero Ya tenemos sitio En plantilla Vamos a guardar Y vamos a ver Que es lo que ocurre Con Justin Vamos a ver Que ocurre con Justin Vamos a ver si Podemos hacer Que vuelva a casa En principio Si Vamos a ver Este jugador Hace un momento Estaba en 88 de media ¿Por qué Tiene ahora en 90? Este jugador Hace un momento Tenía 88 de media Este jugador Antes de empezar Yo este episodio Tenía 88 de media A ver A ver A ver que hacemos A ver que Que hacemos 100 Voy a apretar 150 Porque es que Por menos Va a ser imposible Va a ser ahora Más caro que antes Nos van a clavar 200 millones Por Justin Nos van a clavar 200 millones Por Justin Es que ahora va a ser más caro que antes Ha subido 2 puntos de media 221 millones A ver, yo no tengo prisa por ficharlo 180, vale, 180 Eh, cuesta lo mismo que en MAPE en su momento Por ejemplo, ¿no? Por poner el ejemplo Eh, hay que ficharlo Hay que ficharlo, vale, por muy caro que sea Tiene que volver, Justin tiene que volver a casa Llevamos desde que salió Reuniendo dinero, ahorrando Para que, para este momento, ¿no? Y nos vamos a gastar 180 millones 20 millones más prácticamente De lo que nos costaba hace menos un mes Pero es lo que hay Es lo que hay, ha subido 2 puntos de media Y eso, pues, se paga, se paga Vale, sueldo ¿Cuánto tiene que cobrar este jugador? No tengo ni idea ¿En rol importante cuela? No, rol importante no cuela Quiere ser clave Me parece bien, me parece correcto 5 años de contrato Vale, habrá que aceptar 5 años Cláusula, sí, voy a ponerle cláusula 900 millones No, 900 no, pero 400 parece que sí me va a dejar, eh Yo creo que me va a dejar poner 400 millones de cláusulas 400 millones de cláusulas Yo creo que es la cláusula más alta que hemos puesto nunca Y el sueldo viene a cobrar la mitad Es que este tío es grande Siente los colores Sabes que no nos podemos permitir pagar lo que le paga el Bayern de Múnich Y cobra menos Y cobra la mitad A ver, realmente sí nos lo podemos permitir Pero no lo vamos a poner Es lo que digo, es lo que ya he comentado muchas veces Los jugadores cuando Desde un equipo pequeño Los estás fichando desde un equipo grande Cuando estás en un equipo pequeño Los fichas desde un equipo grande Vas a cobrar menos En cambio, cuando estás en un equipo grande Y vienes de un equipo pequeño Vas a cobrar más Es algo que pasa siempre Y acaba de pasar aquí, ¿no? Realmente con el Reus Ya hemos hecho cosas importantes Estamos jugando la Champions y tal Pero el jugador sigue interpretando que somos un equipo pequeño Y es por eso que viene cobrando la mitad De hecho, es que estoy seguro de que hay jugadores en plantilla Cobrando mucho más Pues no Pues dentro de los jugadores normales, digamos Es el que más cobra Bueno, igualmente tampoco merecido, ¿eh? Mercedísimo Y Justin Que vuelve a casa Justin Que vuelve al equipo ¿Quién es el perjudicado? Pues Pablo Pablo, lo siento mucho Empezó la serie Pablo como reserva Fue subiendo Muy rápidamente Con la salida de Justin Se hizo titular Pero ahora Pablo Lo siento mucho Vuelves a ser suplente Bueno A ver Si lo miramos Con perspectiva Empezó siendo reserva Y ahora va a ser suplente Oye Ni tan mal Pero sí que me da que después de haber estado Tanto tiempo como titular Después de la salida de Justin Pues evidentemente Se puede considerar un paso atrás No sé cómo voy a armar el equipo suplente Supongo que Pablo jugará a la izquierda Ya que tiene más media que Zapata Y a Zapata lo pondremos en la derecha Y Eddy Pues pasará a ser reserva Eddy que bueno pues Tiene algunas carencias ¿No? De valoración Sobre todo por la edad No, algunos preguntabais Tiene Tiene esa media Porque tiene 29 años No por otra cosa Bueno pues Justin Que vuelve a casa Justin vuelve a once Justin nos va a aportar mucho Espero De aquí Al final de la temporada Vamos a ver un momento Me gustaría ver Si en la tabla de goleadores de la Champions Sigue saliendo como máximo goleador Ahora con nuestro equipo ¿Cómo lo hace el juego? Ya a ver Es que para eso me tengo que meter En los goleadores Claro Claro Eh Vale Ahora que estamos en los goleadores ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo lo hace esto el juego? Le he dado No parece que Parece que hay que insistir Le estaba esperando que cargase Pero no Hay que insistir Vale mira Justin ahora aparece como Como jugador nuestro En la tabla de goleadores Vale Pues ahí está Justin 6 goles Spectre Junior 4 El Toro 4 En esta Champions Vale pues Tenemos 3 de los máximos goleadores De la Champions en el equipo Ahí está La presentación de Justin Ante la afición del Reus Tras su fichaje procedente del Bayern Ahí está Gran fichaje Grandísimo fichaje Y en principio Único que voy a hacer Vale En este episodio Fuera de cámara Seguramente buscaré 3 jugadores para traer gratis Como siempre Y buscaré seguramente Jugadores jóvenes y tal Para como hemos hecho con ITER Barcó Que son Luis Felipe Todos estos jugadores Que acababan con trato Los fichamos baratos Y los hemos acabado Vendiendo cargos Vale aquí ahora tenemos Oferta por ITER Bueno Voy a negociar yo directamente Voy a negociar Me voy a pedir 12 Y a ver si paga Yo creo que sí Yo creo que puede pagar 12 Yo creo que puede pagar 12 Y no es una locura No es una locura Tiene 8 de valor 12 ¿Qué equipo es? La Real Sociedad Págame 12 Anda Págame 12 Y déjate Juntos los traspasos Y tonterías Tío Puedes permitirte pagar 12 No me jodas Mira Si me rechaza Si me rechaza Que se vea la mierda 11.600 Bueno no han pagado 12 Pero casi 11.600 Paga la Real Sociedad Tienen futuro Que si tienen futuro Tío Estos jugadores Quieren jugar más minutos Es evidente Por la valoración que tienen y tal Pero tío Son muy importantes Dentro del equipo Aquí nos hemos quedado Sin jugadores para entrenar Pues vale Pues a ver Que hacemos Anda mira A Lescano le han puesto foto Lescano Que te han puesto foto Anda Curioso Curioso Otro jugador con foto Y con foto Que no tiene nada que ver Porque es otra mujer Es otra jugadora Femenina Bueno Dentro de determinados jugadoras Se incluye femenina Realmente Vamos a poner a entrenar A estos jugadores Vale Para Bueno Para que sean más caros Básicamente Podría poner del filial Pero bueno Vamos a poner del primer equipo Y los del filial Bueno pues Podemos ir subiendo más Ya lo haré yo fuera de cámara Vale Porque es algo Con lo que se pierde mucho tiempo Y como digo Ya miraré yo jugadores Para sacar beneficios Fuera de cámara Ya miraré yo jugadores gratis Para atraer Y ya miraré jugadores del filial Para subir y vender Fuera de cámara Vale Para no perder mucho tiempo Aquí en vídeo Que de hecho Llevamos ya casi 20 minutos Vamos a seguir un poco más Porque tenemos la copa del rey Octavos de final Nos ha tocado el Celta De Vigo Celta de Vigo Confiamos en los suplentes Tío Venga Vamos a confiar en los suplentes Oferta por Alex Vázquez 106.400.000 Se les va un poco ¿No? A ver Que es un buen jugador Pero que tiene 86.5 Creo Creo que se les va un poco Creo que se les ha ido un poco Bueno Vamos a ver Que tenemos Tenemos Celta Oviedo En liga Y Celta de nuevo Evidentemente en la copa del rey Vamos a confiar en los suplentes Venga Suplentes Confío en vosotros Para que ganéis esta copa O al menos para que eliminéis a Celta Ya más adelante veremos Pero para que eliminéis a Celta Yo creo que sí Vamos a poner a Pablo Pablo, Pablo ¿Dónde andas? Pablo está aquí Y en el banquillo ya Por ejemplo En Enhazar me sobra Sí Ahora mismo En Enhazar me sobra En este momento está Porque Tenemos a Calabres seleccionado Pero ya con Con esto Pues tenemos el banquillo Lleno de jugadores Del S de Spectre ¿No? Pablo lo vamos a poner A la izquierda Zapata a la derecha Vamos a ir con este once A enfrentarnos al Celta En este partido de ida De octavos de copa Deberíamos ganar a Celta Y deberíamos meter unos cuantos Hablando claro ¿No? Es Un partido Que a priori Deberíamos ganar Sin demasiados problemas Reus Celta Gol de Carlos González Bien Bien pero Tiene que llegar Al uno más Para que los suplentes Jueguen la vuelta Tienen que meter dos O tres Puyo hace el segundo Con un 2 a 0 Jugarían la vuelta Si Con un 2 a 0 Jugarían la vuelta Vale Con un 2 a 0 Los suplentes jugarán El partido de vuelta Y no No vamos a perder 3 a 0 Ni 2 a 0 Y perder en penaltis No Ni de coña Osvaldo Torres 104 ¿Veis? Osvaldo Torres es otra cosa ¿No? 87 de media 20 años Te compro que pagas 100 millones Pero por Alex Vázquez Me ha parecido Un poco exagerado ¿Eh? No te enfades No te enfades Pero con 24 años Y 86 y media Pues me ha parecido Un poco exagerado Pagar 100 millones Yo no los pagaría Yo no los pagaría No Si tuviese que fichar A un central Iter vendido A la Real Sociedad Perfecto Otro jugador Por el que sacamos Un beneficio De hecho Yo creo que incluso Yo creo que incluso Habiendo fichado a Justin Que ha costado 180 millones ¿Tenemos beneficio? No Por poco Pero el gasto es mínimo Mirad El beneficio en traspasos 165 millones Y el gasto Bueno 182 Porque habremos fichado A algún jugador De Pues no sé que jugador Hemos fichado Pero bueno Son 182 El gasto es mínimo El gasto es mínimo En fichajes A pesar de De la gran inversión En Justin Vamos contra el Oviedo Partido de liga No sé si último De la primera vuelta No me he fijado No sé si es el último De la primera vuelta O el penúltimo Pero vamos allá Con Frank Que marca el primer gol Y vamos con Justin Que redebuta Con el equipo Lezcano hace el segundo Lezcano con esa nueva foto Que ha ganado Ha ganado fuerza Ha ganado fuerza Lezcano con esa nueva foto El toro marca de penalti El tercero El toro marca el cuarto El toro es espectacular Y para cerrar la goleada El quinto de Justin Sería Brutal Pero no ha sido No ha sido No ha llegado Ese quinto de Justin 23 minutos Creo que deberíamos Dejar el episodio por aquí Eh... Sí Vamos a dejar el episodio Por aquí Vale Vamos a Hacer el entrenamiento Y nada Pues aquí lo dejamos Como digo Vuelve Justin Vuelve Justin Es el regreso El regreso Del hijo pródigo Vuelve del Bayern De Múnich Eh... Hecho un jugador De clase mundial ¿No? El 90 de media Que tiene ahora mismo Justin Como máximo goleador De la Champions En este momento Y un gran jugador Que vuelve al equipo Y que seguro Que nos va a aportar Muchas cosas De aquí al final Que va a ser importante En este camino Hacia el triplete Que estamos teniendo En esta temporada Nada más Vale Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos todos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete!